El encuentro liguero que mide a Almería versus Barcelona, comienza el sábado 8 de noviembre a partir de las 9 horas, de México, y 10 horas, de Colombia y Perú. El Barcelona ha pasado de ser líder a ocupar la cuarta plaza en la clasificación general. Los azulgranas no levantan cabeza desde el derbi ante el Real Madrid, y tienen la mente puesta en la derrota ante el Celta. Pese a que solamente están a dos puntos del conjunto blanco, las dudas generadas en el entorno culé han salpicado al propio entrenador, al que se le acusa de falta de comunicación con los jugadores. Luis Enrique dará continuidad al once que cayó frente a los vigueses. Todo apunta a que Gerard Piqué volverá a ser suplente, lo que supondrá la entrada de Marc Bartra en el puesto de central. En el tridente ofensivo, Luis Suárez volverá a tener otra oportunidad para conseguir su primer gol con la elástica culé. Gracias por ver el video.